Dime si tu quisieras volver, dime que me quieres tener Dime que no te voy a perder, que siempre estaremos juntos para volver a ser Dime si tu quisieras volver, dime que me quieres tener Dime que no te voy a perder, que siempre estaremos juntos para volver a ser Como antes, recuerdo que tu me enamoraste, yo estaba con mi raza y tu llegaste a mi chante En corto me ganchaste y mi cora te robaste, esa hermosa carita la miro en todas partes Dime como le haces para tenerme loco, cuando estoy contigo siempre me convierto en otro Yo se que fui un tonto y en todo te soporto y es que te estoy perdiendo poquito a poco Se que tu no puedes pero te pido perdón, yo no soy como tu quieres y quiero ser el mejor Te entregué todo mi amor pero siento un gran dolor porque tu ya no estas y no siento tu calor Como quieres que te olvides y todos los días te pienso siempre que recorrí a los lunares de tu cuerpo Todos los malos momentos se los llevo el viento, perdóname mi amor no sabes cuanto lo siento Te mando mensajes pero ninguno contesta, te es daño de madre mami Quiero que sepas, no cantas como nadie, te digo la neta, nuestro amor es mas grande, mas grande que el planeta Mas grande que el planeta, siempre juntos mi princesa Dime si tu quisieras volver, dime que me quieres tener Dime que no te voy a perder, que siempre estaremos juntos para volver a ser Dime que no te voy a perder, que siempre estaremos juntos para volver a ser